A todas las personas que se conectan con nosotros a través de el Facebook Live, esto es Noticias LPG, mi nombre es Milton Haku y es un gusto compartir las notas más destacadas ocurridas en El Salvador y en el mundo entero. Llegamos ya al miércoles 18 de abril. Quédense con nosotros para conocer de primera mano las noticias. Comenzamos con la información. Una madre, sus dos hijos y hasta su nuera fueron capturados en Izalco. Ellos son acusados por cobrar fuertes cantidades de dinero producto de la extorsión. Los integrantes del grupo familiar conocido como Mamaloba y sus lobos fueron identificados como Juana Elba Hernández de 58 años, William Alexander Hernández de 19, Cristian Alexis Hernández de 18 y la mujer de este último, Marina Abigail Castro García de 18 años. Según las investigaciones, este grupo pertenece a una estructura criminal que venía extorsionando a varias personas desde enero de este año en las colonias Santa Teresa y Judá en Izalco. Volamos hasta los Estados Unidos donde un compatriota arrolló intencionalmente a un motociclista. Ahora el salvadoreño enfrenta una posible deportación. Magdiel Medrano Bonilla de 30 años es un salvadoreño en situación irregular que ahora está siendo acusado en Florida por haber embestido con su vehículo a un motociclista en un episodio de rabia en plena carretera que quedó registrado en video. El salvadoreño fue arrestado luego de que el video en el que se puede ver la agresión fuera difundido y viralizado a través de las redes sociales. El hombre que no tiene derecho a fianza deberá comparecer ante la corte hasta diciembre del año 2019 para una audiencia por deportación. Regresamos a El Salvador y vamos con noticias de la política. El canciller de la República, Hugo Martínez, anunció de manera oficial que buscará la presidencia de El Salvador bajo la bandera del FMLN. El anuncio fue dado a conocer por el propio canciller durante un evento de gobierno donde Martínez aseguró que se inscribirá en las elecciones internas del partido de izquierda. Martínez detalló que tomó esta decisión porque la ciudadanía envió un mensaje en las pasadas elecciones del 4 de marzo a los partidos políticos y es que quieren partidos más democráticos. El vicepresidente Óscar Ortiz, quien acompañaba a Martínez durante el evento, dijo que es un gran alivio y una gran satisfacción la postulación del canciller. Pasamos a la información deportiva. El Real Madrid parece no funcionar igual si no escucha el himno de la UEFA Champions League. Este miércoles rescató un empate en casa ante el Athletic de Bilbao. El Madrid jugó este miércoles ante el Athletic Club y el resultado no dejó nada satisfecho a sus aficionados. El equipo visitante se puso adelante en el marcador apenas al minuto 14 del primer tiempo a través de Iñaki Williams. El Madrid encontraría la paridad hasta el minuto 87 gracias a un gol del de siempre de Cristiano Ronaldo. El Bernabéu pitó a los dirigidos por Zinedine Zidane, que seguramente ya están pensando solo en levantar la UEFA Champions League. Bueno y así están las cosas con el Real Madrid, que la próxima semana se va a enfrentar al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones. Ponemos punto y final a Noticias LPG, lo invito para que se suscriba a los boletines informativos de Grupo LPG. En la descripción de este noticiero podrá encontrar el link para hacerlo. Hasta la próxima.